¿Pero cómo explica, doctor, que las causas contra Menem que destrozó el patrimonio público sigan encajonadas? Destrozar el patrimonio público puede ser una política perversa que no es delito. Y esto merece sanción social en términos de que nuestra ciudadanía no vote al responsable. Porque en rigor, la perspectiva tuya tiene menos que ver conmigo de lo que podría pensarse al principio. Yo tengo más que ver con hechos de episodios de sangre que con estafas, ¿no? Entrevistamos al presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que debía controlar las concesiones ferroviarias. Nosotros todavía no hemos tenido en los cuatro últimos años la posibilidad de que ningún contrato de transporte de cargas ferroviarias ni de pasajeros ingrese al tratamiento de la Comisión Bicameral ni del Congreso. Dígame, senador, ¿y a quién acude el ciudadano? El ciudadano puede acudir a múltiples vías, pero nosotros somos los responsables en materia de preservación del patrimonio público. Las multas millonarias que las empresas debían pagar por sus incumplimientos fueron suprimidas por la Ley de Emergencia Ferroviaria dictada durante el gobierno Dualde. Aún sigue vigente. El gobierno de Néstor Kirchner, en lugar de recuperar las empresas privatizadas y los ferrocarriles, les otorgó más beneficios impositivos. Estos ferrocarriles que fueron destruidos conscientemente para destruir la estructuración nacional, entre todos los argentinos, los vamos a poner en marcha. La promesa de reactivar Tafí Viejo y los talleres del Estado jamás se concretó. Las multinacionales, petroleras, mineras, bancos y corporaciones nunca recibieron tantos subsidios del gobierno. El modelo kirchnerista es el de la patria subsidiada. Estamos hablando de Aluar, estamos hablando de Repsol, estamos hablando de Techin, de Volkswagen, de Aceitera General de Esa, es decir, empresas que tienen ganancias extraordinarias y no se entiende por qué razón además el Estado debe concurrir a financiarle o subsidiarle las inversiones. En total estamos hablando anualmente, para el año 2006, de 30.000 millones de pesos. Lo mismo que le pagamos de una sola vez al Fondo Monetario Internacional. Anualmente el Estado transfiere 30.000 millones de pesos a las principales empresas y negocios del país. Para el año 2008, los transportes de colectivos, ómnibus y camiones recibirán una subvención de 3.500 millones de dólares. Para los trenes metropolitanos, el subsidio será de 430 millones. Por cada boleto, el Estado pagará al concesionario un dólar, más un peso que paga el pasajero, son un dólar 30 por boleto. Hay un triángulo, evidentemente hay un triángulo que es sindicato, secretaría de transporte y empresas concesionarias. Creo que conforman un triángulo donde hay complicidades que saltan a la vista. O sea, una gremial que hace oído sordo a los reclamos de las bases de los trabajadores. Una secretaría de transporte que sigue otorgando subsidio, Jaime. Y una empresa como TVA, digo TVA porque es la que trabajamos, que si se revisa la historia de TVA, de tener dos líneas de colectivo, hoy tienen un imperio económico y manejan el monopolio del transporte automotor. Los sindicatos porque directamente no se oponen a esta política, porque hoy si los sindicatos paráramos como corresponde, lo que ya se tendría que estar pidiendo es que estas concesionarias se vayan. Vale aclarar que es la misma gremial que estuvo en los años 90 y 91 apoyando el proceso privatizador. Hoy siguen siendo los mismos. ¿Quiénes son? Son Omar Maturano, el secretario general, Horacio Caminos, Especial, Luna, que es secretario de transporte terrestre, ahora en la Secretaría de Transporte. Acá no nos olvidemos que la empresa dejó en manos de los sindicatos quién quedaba trabajando y quién se iba. O sea, el rol de defensor del dirigente gremial, en este caso directivo, agarró y se lo deja en manos de esta gente. O sea, ellos hacen de policías de la empresa ejecutando a los compañeros. Entonces ellos hicieron todo un listado, de ellos le llamaban los zurdos, porque vamos a ser claritos en esto, hay que echar todos los zurdos. Y bueno, y de esa manera se descabezaron conducciones de base de aquel momento. No, pibe, no, no, que hay 600 bolas ahí, te quedás calcinado, no, no pasen más por ahí, no hagan más eso, chicos. Aniquilados los sectores combativos, las represiones fueron reemplazadas por la corrupción de los dirigentes. Pero entonces, ¿cómo me podés explicar que sigan votando a la misma dirigencia? Te digo, es una relación perversa, ¿no es cierto?, de dependencia, por la cual el tipo sabe que este señor le va a resolver por ahí un problema de comido, de laburo, pero no lo quiere. Sabe que es un corrupto. Sabe que es un corrupto. La gente lo tiene perfectamente indicado que es un corrupto. Pero lamentablemente la condición de rehén de la gente no le permite, es decir, pasar a otra, a otra indagación, ¿entendés?, a la denuncia frontal y todo lo que haces. Y porque no tiene dónde agarrarse la gente. Exactamente, no tiene dónde agarrarse. Desde el gobierno de Menem hasta el de Kirchner, continúan los mismos concesionarios y dirigentes sindicales y la misma caja negra que distribuye los subsidios. Los concesionarios de los trenes interurbanos son Claudio Cirigliano, de TVA, transportista de las líneas de colectivos Plaza. Gabriel Romero y su empresa Emepa. Desde el Pacto de Olivos tiene el monopolio de la concesión de la hidrovía del Río de la Plata y el Paraná. Tomó ferrovías y es el socio local del Tren Bala. Benito Rollo, con Metrovías, se quedó con los subterráneos de Buenos Aires. Robert Turquía, de Aceitera General de ESA, obtuvo el ex ferrocarril Mitre y las líneas de carga de la región Sojera. Sergio Tasseli, hasta el 2006, mantenía la concesión de los ex ferrocarriles San Martín y Roca. ¿Quién era Tasseli? Tasseli, a decir, los americanos, es lo que se denominaba un vikingo financiero. Un señor que se dedicaba a comprar empresas, endeudarlas y quebrarlas. Unas 28 empresas en la provincia de Buenos Aires, entre las que se destacan Parmalac, el ferrocarril Roca, la minera de Río Turbio, entre otras, fueron empresas que fueron compradas por este grupo y vaciadas. Alto Sondo Sapla todavía está en manos de Tasseli. Miles de toneladas de locomotoras que fueron cortadas, vagones y chatarra ferroviaria fueron a parar Alto Sondo Sapla. En el año 2006, también bajo la gestión de Kirchner, Tasseli entrega la concesión del San Martín, pero antes de eso, chatarrea absolutamente toda la línea. El taller de coche de retiro lo desarma. Se lleva hasta el parabólico. ¿Y la Secretaría de Transporte? No, la Secretaría de Transporte fue cómplice. Yo siempre digo que la Secretaría de Transporte del gobierno actual ha profundizado lo peor de la época del Meremigui. Por ejemplo, la Secretaría de Transporte se niega sistemáticamente a hacer los inventarios, o sea, comparar lo que tienen ahora con lo que el Estado le entregó. Y esos inventarios lo hacen los mismos concesionarios y son aprobados por la Secretaría de Transporte. Lo que viene actuando este gobierno es reforzar los subsidios, pagar más plata por inversiones que debían realizar los concesionarios y que no hicieron. Y en el caso particular de los ferrocarriles de carga, no exigir que se hagan los 500 millones de dólares que dejaron de invertir. Lo que figura como inversiones son cuestiones de mantenimiento normal y el gobierno le ha perdonado en la renegociación toda esa falta de inversión. ¿Hay reactivación en la industria ferroviaria? No, de ninguna manera hay reactivación porque se ha optado por... Gracias. Gracias. Gracias.